Académicos y autoridades de la Universidad de Magallanes hicieron entrega oficial del informe solicitado por el Ministerio de Energía, donde se presentan los antecedentes vinculados a la posibilidad de implementar un uso horario diferenciado para la región. El documento fue elaborado de manera participativa y multidisciplinaria con el aporte de las diferentes áreas de la Universidad Regional, con el propósito de aportar los antecedentes necesarios para que el Ejecutivo finalmente decida si corresponde adoptar un uso horario distinto en la región de Magallanes.